¿Qué es la popularización de las redes sociales? Las industrias editoriales, con una diferencia, no requería inversión de capital, es decir, hasta 2017, hasta la popularización de las redes de comunicación de masas, para que tu mensaje fuera público necesitabas dos cosas, una, una autorización, es decir, tenías que pedir permiso a la autoridad que era la propietaria de esos medios, y dos, que tu mensaje cupiera en aquello que esos propietarios, que eran todos hombres, no mujeres, ricos, no pobres, blancos, no de otro color, y heterosexuales, o por lo menos de puertas para afuera, que ellos permitieran que ese mensaje se difundiera. De repente, con las redes sociales, el mensaje de aquellos colectivos que habían formado parte de lo que llamaban minorías, y no lo eran, empiezan a tomar las redes sociales y a colonizarla, insisto, sobre todo Twitter. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos las mujeres para denunciar la violencia? ¿Qué hacen el resto de colectivos? Construir un relato desde lo testimonial. ¿Por qué? Porque, claro, un medio de comunicación de masas hasta el momento, un medio de comunicación de masas de las élites, no puede negar un relato, lo que sí puede es utilizar una abstracción para eliminar los testimonios. Es decir, podemos hablar de memoria histórica, pero si no hay casos de torturas denunciados uno por uno, esa memoria histórica no se aterriza y no crea mecanismos de identificación. Dos, podemos decir violencia machista, violencia de género, pero si no aterrizamos los testimonios, esos testimonios no crean mecanismos de identificación. ¿Qué pasa con las redes sociales? Con las redes sociales, de repente, se crea un relato testimonial, testimonio a testimonio, por millones de mujeres, por millones de mujeres, recordemos el Me Too, el Me Too es el más gordo para empezar, pero luego vinieron más, de repente aparece el Me Too y millones de mujeres relatan una a una sus testimonios de violencia vividas. Esas mujeres, ¿qué hacen? Dos cosas. La primera es generar mecanismos de identificación, es decir, si tú lo cuentas, yo lo cuento. Me Too, yo también. A mí mi abuelo, a mí también. A mí mi jefe, a mí también. Y segundo, enseñan al resto a relatarse. Es decir, cuando tú escuchas o lees el relato de una mujer, eres capaz de relatarte a ti misma porque aprendes los mecanismos de lo que te ha sucedido. El Me Too para eso fue fundamental y en 2018 el movimiento Cuéntalo y también en Francia el Balanston-Pocq. Estos movimientos de repente aparecen y crean nuevas memorias colectivas. No es que creen otra memoria colectiva de la violencia machista. No es que creen otra memoria colectiva de la violencia en general. Es que crean una memoria colectiva que no existía, que no existía. Y si nos preguntamos por qué no existía, la primera consecuencia, la primera conclusión a la que llegamos es que los medios de comunicación de masas, o sea, las élites que manejaban los medios de comunicación de masas, desertaron de informar a la población del grueso de las violencias sufridas por la mayoría de la población. Es decir, por todo lo que no fueran clases privilegiadas. Es decir, que de repente el uso de las redes sociales, la revolución que supone la acumulación de testimonios de las mujeres, de la violencia sufrida por las mujeres en las redes sociales, pasa a construir o podemos acusar a los medios de comunicación de masas de ser, en lugar de mecanismos de información, constructores de silencios. ¿Qué sucede con esto? Cuando tenemos a unos medios de comunicación que vemos que no son agentes informativos, sino constructores de grandes silencios y de impunidades, por lo tanto. Y tenemos un grupo por millones, por millones de mujeres relatando las violencias vividas, e insisto, generando una memoria colectiva antes no existente ni narrada de la violencia contra ellas, el patriarcado, la construcción de la sociedad tal y como la conocemos, económica, social, incluso sanitariamente, de todo tipo, culturalmente, se quiebra, se rompe. Se rompe porque no hay forma de que el patriarcado responda a la construcción de dicha memoria colectiva. Es decir, cuando 100, 200, 300 millones de mujeres a la vez pasan a relatar las violencias sufridas, generan algo que se llama irrefutabilidad. Eso es irrefutable. No pueden decir ya, esta mujer miente. No pueden decir, hay una falsa denuncia. No pueden decir, es mentira. Ese mecanismo que genera de irrefutabilidad, es decir, eso es irrefutable, que hace que aquello que eran construcciones para negar la evidencia, todo lo que era el negacionismo contra la violencia de género, muta hacia el odio y la amenaza. Es decir, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Por qué el movimiento feminista y el movimiento de denuncia de la violencia machista genera odio en las redes sociales, sobre todo en todas sus portavoces, sean del color que sean y estén donde estén? Porque se pasa de la necesidad de negarlo a la necesidad de silenciarlo. Y es un cambio tremendo, porque para silenciar a esas mujeres media la violencia. Es decir, mientras solo era una denuncia, otra, y eran casos aislados de denuncia, o esa denuncia estaba, digamos, dirigida por los medios de comunicación de masas clásicos, los tradicionales, aquellos que sí requieren inversión de capital, y por lo tanto pertenecen a las élites, mientras estaba llevada por ellos, bastaba con negarla, porque da igual, ponte tú en un periódico, decían, no, bueno, es que tal director de cine ha ejercido violencia. Y daban la voz al director de cine y decían, no, no ha ejercido violencia. Bien, cuando la acumulación de relatos pasa a ser irrefutable, el patriarcado, lo que ahora llamamos la manosfera, o machosfera, y podremos llamarla de muchas maneras porque todavía está, todavía está en momento de formación, lo que hace es ver que tiene que generar silencios, que tiene que callar las voces de las mujeres. Ese mecanismo para callar las voces de las mujeres es el uso de la violencia, la amenaza, incluso la amenaza de muerte. Las redes sociales, de repente, pasan a ser lo que llamamos machistas, a ser radicalmente misóginas y violentamente misóginas contra las mujeres. De manera que los movimientos machistas tradicionales mutan a movimientos, lo que llamamos haters, donde está todo el movimiento incel y similares de la manosfera, que lo que hacen es ejercer violencia y llamar al ejercicio de la violencia explícita y la amenaza de muerte contra las mujeres. ¿Qué podemos hacer contra eso? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Creo, queridas compañeras, que nuestra respuesta solo puede ser una. Seguir alimentando la memoria colectiva, testimonio a testimonio, para que además de ser irrefutable, quede claro que no hay miedo. Es decir, que es imbatible y que aquellas mujeres que están denunciando constantemente, cualquiera que ponga el cuerpo, la cara o la voz contra la violencia machista, construyamos un muro de voces, de voces alrededor de ella, no solo para protegerla, sino para demostrar que su odio no calla y que ese paso de la idiotez del machismo a la brutalidad de la violencia no va a tener sus frutos. ¿Saldremos adelante? Yo creo que sí.